Hace un par de años atrás se eligió al sucesor de Zidane en la figura de un juvenil de apenas 17 años que brillaba con algunos destellos de clase y elegancia que, hacía crecer la ilusión de los fanáticos en un nuevo creador de juego para el mediocampo francés. Esa figura que apenas iniciaba su camino en el mundo del fútbol era Johan Gorkouf. Quien tiempo más tarde, y para mala fortuna de muchos solo fue parte de esas joyas que con el tiempo se quedaron sin brillo porque no pudieron cargar con el peso que pusieron sobre sus hombros. El francés hizo su debut con el equipo del Rennes, en 2003 con apenas 17 años. Algo que para la época sorprendió a muchos, sobre todo porque se le notaba un destello diferente en su juego cada que tenía el balón. No pasó mucho tiempo para que se fuera ganando cada vez más minutos sobre el terreno de juego tras su debut. Las ilusiones puestas en él crecían, al igual que las comparaciones con Zidane, ya que tenían un estilo de juego muy similar. Su segunda temporada como profesional, si bien no fue un titular inamovible si consiguió una mayor participación. Los elogios no se hicieron esperar tras sus buenas actuaciones. Al mediocampista solo le bastaron dos temporadas en Francia para dar el salto de calidad a una liga más competitiva y a un club con mayor relevancia. El Milán que dominaba aquellos tiempos pagó una cantidad cercana a los 5 millones por la joven Perla, quien ahora debía demostrar lo que era capaz de hacer en Italia. No obstante, a pesar de que fue parte del cuadro que levantó la Champions en 2007, tuvo que retornar sin pena ni gloria a su país para jugar con el Burdeos tras estar solamente dos años en Italia. Johan Gorkuf, regresó a su país intentando revertir las duras críticas que lo acechaban desde su llegada. Sobre todo, porque desde un primer momento fue comparado con Zidane, y al no dar el ancho los comentarios negativos fueron tajantes. Afortunadamente en su regreso no le pudo ir mejor, porque parecía que estar en Francia le asentaba mejor que nada. En 2009 encontró la que tal vez es su mejor versión como futbolista. Salió campeón de liga con el Burdeos, siendo una pieza clave del equipo. Finalizó el certamen con 15 goles y 14 asistencias, lo que le valió para ser elegido como mejor jugador del torneo y que el Burdeos no dudara en ejecutar la opción de compra de poco más. de 13 millones que tenían sobre él. Lamentablemente, su primera campaña de regresó en Francia solo fue un espejismo. Ya que al año siguiente sería el principio del fin para Johan Gorkuf, quien no pudo con el peso que pusieron sobre sus hombros. Fue parte del plantel de Francia en la nefasta actuación que tuvieron en Sudáfrica 2010. Recordados por la polémica que surgió entre Nicolás Anelka y Domenech, que derivó en aquella imagen del plantel que se negó a entrenar en plena Copa del Mundo. Johan Gorkuf fue uno de los principales señalados por su bajo nivel de juego. Incluso se fue expulsado en el último partido de la fase de grupos donde ya estaban eliminados. A pesar del trago amargo del mundial, fue fichado por el Lyon a cambio de 22 millones. Con lo que las expectativas volvían a crecer en el mediocampista que ya debía de dar el salto de calidad. Sin embargo, todo fue un retroceso en su carrera que parecía que ya no iba a despegar. Pasó cinco temporadas con el Lyon, sin nada que destacar. El nivel que mostraba era muy intermitente. A veces brillaba, a veces no, y nada fuera de lo normal. Lejos quedaba aquella comparación que lo ponía a la altura de Zidane. Tras cinco años sin brillo regresó al lugar donde todo empezó para él, el Renz. Su objetivo era volver a encontrar su mejor versión. Aunque de nueva cuenta, volvió a fallar. No consiguió ni siquiera ser un recurrente en el once y cada vez mostraba un nivel peor. Para 2018 queda libre tras un periodo de casi tres años para el olvido. En 2019 opta por una última oportunidad para tomar revancha en este deporte. Con lo que ficha por el Tillon, donde apenas llegó a disputar la paupérrima cantidad de 126 minutos dividido en ocho partidos. Al final de la temporada deja al club para poner fin a su carrera. Una que prometía y que al final no terminó de ser. Tras el fracaso dentro del fútbol, decidió probar suerte en el tenis. Deporte del cual se sabía también era un gran fanático. En la actualidad es sabido que está dedicado de lleno al tenis en Francia. Juega para el Armor Plaje en la Regional 1 masculina. Incluso, fiel a su costumbre recibió muchos elogios por el gran potencial que mostró desde su debut. Algunas fuentes hicieron mención de que le iba también que ya tiene un buen récord de victorias acumuladas hasta la presente fecha de la realización del vídeo. Motivo por el que más de uno no pudo evitar hacer el comentario de por qué no eligió el tenis desde un principio en lugar del fútbol. Tal vez sentía más pasión por el segundo. Aunque solo él tiene la respuesta. Desgraciadamente Johan Gorkuf, fue uno más de esa larga lista de talentos que se le puso un peso muy grande a una edad muy temprana. Con tan solo 17 años ya se le decía que era el nuevo Zidane. Al final no se puede negar que esos hechos pasan factura. Lo que siempre se le podrá agradecer son esos detalles de buen fútbol que mostró. Porque nadie olvidará lo que pudo ser, y no llegó a ser. Ahora dime, ¿le veías más futuro al francés?